Oh, perfecto, inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino inigualable Asombroso coronado estás En tu trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá Digno de gloria, digno de honor Digno de toda adoración Tú eres Rey 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 Oh, perfecto, inigualable Dios Tu amor inexplicable Tu reino inigualable Y asombroso coronado estás En tu trono de victoria Vestido estás de gloria Por los siglos de los siglos Tu reino se establecerá